Mira estos productos abajo en la descripción. Ensalada navideña, perfecta para compartir con la familia. Queda deliciosa y bien fácil de hacer. Iniciaremos con nuestra receta agregando suficiente agua en una cacerola. Aquí también agregaremos dos pechugas de pollo, previamente lavadas. Agregamos dos ramitas de apio. Ahora añadimos una zanahoria a la cual le quitamos la cáscara. Por último le agregamos una cucharadita de sal. Y lo vamos a tapar para dejarlo cocinar por 20 minutos. Ya pasado este tiempo y que todos los ingredientes estén bien cocidos, vamos a retirarlo de la estufa. Continuamos desmenuzando las pechugas. Y para este paso nos ayudaremos de dos tenedores. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos mira. Ya desmenuzadas las pechugas, vamos a reservarlas por un momento. Por otra parte en una cacerola con agua hirviendo agregaremos 200 gramos de fideos de colores. También le añadimos una cucharadita de sal y lo removemos hasta integrarla muy bien. Vamos a taparlo y dejarlo cocinar por 5 minutos. Seguida pasaremos a agregar una taza de crema de leche en un recipiente. También agregamos una taza de mayonés. En un recipiente grande agregamos el pollo desmenuzado. Ahora agregamos los fideos ya cocidos. También añadimos media cebolla blanca cortada en cubitos. Agregaré medio pimentón rojo también cortado en cubitos. Ahora agregamos la zanahoria. Aquí añadiremos guisantes ya cocido. También agregamos un poco de apio. Este le da un toque súper delicioso a esta ensalada. Y con ayuda de dos cucharas vamos a mezclar todos estos ingredientes. Te invito a preparar esta receta en casa. Aunque me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10. ¡Gracias! ¡Gracias!